... Nos trasladamos a la ciudad de La Plata porque esta tarde decenas de personas se congregaron frente a la casa de la abuela Chicha Mariani, espera recuperar a su nieta después de 38 años. Clara Nahí, secuestrada apropiada durante la dictadura cívico-militar. El 24 de noviembre de 1976, la casa de Diana Teruggi y su esposo Daniel Mariani, ubicada en las calles 30 entre 55 y 56 de La Plata, fue atacada por las fuerzas represivas. Diana Teruggi fue acribillada por la espalda aquí, cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Clara Nahí de tres meses, que fue secuestrada por los represores y hasta hoy no pudo ser recuperada. Su papá, Daniel Mariani, que no estaba al momento del ataque en la propiedad, fue asesinado el 1 de agosto de 1977. En la vivienda, declarada sitio de memoria del terrorismo de Estado, funcionaba una imprenta que publicaba la revista Evita Montonera, donde se denunciaron por primera vez las desapariciones de personas durante la última dictadura cívico-militar, los denominados vuelos de la muerte y la existencia de centros clandestinos de detención. Este sábado hubo celebración en la casa porque Clara Nahí cumplió 38 años en ausencia. Al mismo tiempo que su abuela, Chicha Mariani, de 90 años, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y del Banco Nacional de Datos Genéticos, sigue buscándola con ilusión, constancia y amor. Tal vez ahora que apareció Ignacio Guido, el nieto de Estela, hay muchos más llamados a abuelas, entonces quizás haya más posibilidades. Quizás, quizás, puede ser. La juventud ahora está tan enterada de todo, que también está ayudando mucho, hablando con los padres, con los abuelos, para que hablen si saben alguna cosa, por pequeña que sea. O sea que tengo esperanza de que algo salga ahora. En la infusión aparecieron fotos de nietos adoptados o de jóvenes adoptados que coincidían con tus rasgos, decían, este debe ser la nieta de Chicha. Sí, sí, han aparecido, han aparecido papeles, han aparecido fotos, ha aparecido gente. Así es que tengo esperanzas, ojalá, no solo yo. Yo digo siempre, si me equivoco y la que analizo no es mi nieta, por lo menos que sea de alguna abuela. Así que siempre me ocupo de que todos los análisis se hagan en el Banco Nacional de Datos Genéticos, a quien tanto le debemos las abuelas. Lo creamos esperando que surgiera y fuera lo que es. Un rápido boceto de la acción, las obresiones que capturó del olvido, por eso canta...